El conocido narcotraficante de la ciudad de San Carlos fue asesinado de varios disparos en su casa en el barrio del Cor en la tarde de este lunes. En el año 2007 fue baleado en un incidente entre bandas de narcotráfico en San Carlos. Producto de este hecho, quedó en silla de ruedas, pero siguió con la actividad delictiva. Tiene 18 antecedentes penales, todos vinculados al narcotráfico. Porto ilegal de armas de fuego, hurtos, rapiñas, entre otros. Robert Pérez, de 48 años, había sido condenado en el año 2015 por varios delitos a prisión efectiva. Logró, meses después, que le dieran arresto domiciliario debido a que estaba en silla de ruedas. En épocas de bonanza económica del narcotraficante, construyó una casa adaptada para subir con la silla de ruedas en un ascensor. Últimamente, su estado de salud no era óptimo. El hombre estaba en una difícil situación económica, según dijeron a Telenoche fuentes policiales. En el lugar, trabajó el departamento de homicidios de la jefatura de policía de Maldonado, y se hizo presente el jefe, Julio Pioli. Bueno, Robert Pérez ha tenido una larga carrera delictiva, si se le puede llamar carrera, al incursionar reiteradamente en el delito. Pero él supo ser investigado por la comisión de diversos delitos en varios departamentos de la zona este. Y bueno, por más que suene duro, podría decirse de crónica de una muerte anunciada, porque tuvo una vida dedicada al delito. Gracias. 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 Gracias.